Este es un evento que se realiza desde la década del 80, primero se realizaba con cultura, pero después de la década del 2000, pues la unidad se ha encargado de retomar el evento. Aquí participan importantes escritores, narradores de la vanguardia artística. En esta ocasión vamos a tener a Jesús Candelario Alvarado, un poeta y escritor de cruces, al igual que Raúl Aparicio, tenemos también a Alexis García Somo de Villa, que fue el último premio de la crítica de nuestra beca Ricardo Iaguno, que otorga también la unidad en Cienfuegos. Y vamos a tener a Silvia Valdés con el libro Sustidora de Cuentos, un libro de cuentos para niños, que se presentó en la última feria del libro. Y entre los jóvenes vamos a contar con Héctor Leandro Barrio y su libro Bumbos, editado en Holguín, pero que es una excelente narrativa de los talentos más jóvenes con que contamos ahora en la unidad. Hemos estado presentándonos en diferentes lugares de nuestra ciudad, en el marco de la jornada Raúl Aparicio de narrativa, y creo que es importante que la cátedra de narración oral escénica, si en Fuegos Cuentas esté presente en este evento, porque la narrativa es la columna vertebral de nosotros para poder contar historias, para poder hacer los cuentos, para poder mantener viva la oralidad. Yo encuentro inspiración en el diario acontecer de nosotros, yo voy caminando y me sale una cosita cómica y ahí saco yo una poesía. De cualquier cosa de mi vida yo encuentro narración, en cualquier cosa del diario acontecer mío yo tengo la poesía y tengo la narración. Si te pidiera una cosita chiquitica, chiquitica, una narrativa, esas cosas que haces lindas, ¿qué me dirías? Bueno, hacer un pequeñito fragmentico, no muy largo, porque eso se llama dos o tres frases del sonso. A ver. Con permiso del que sea, yo vengo aquí a darme un trago por el sonso. Hace tiempo que venía pensando, cualquier día me meto en ese bar de persona decente y cuando vengo a ver, estoy dándome un trago con mi amigo sentado ahí muerto de risa. Pero como ustedes ven, el sonso ya está muerto y yo vengo aquí solamente a brindar por él. No piensen que por estar pidiendo permiso voy a brindar por mi amigo. No, 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 no. Yo estoy aquí con mi amigo y brindo por él. Y le voy a decir, me molesta que esta mañana no haya ido nadie a su entierro. Casi diez personas nada más. Hasta su lomita de tierra nada más que llegamos el bisco Román y yo. Casi diez personas nada más que llegamos el bisco Román y yo.